¡Luego yo! ¡Oh, no! ¡Algo tiempo! ¡Se toca! ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que estén súper, súper bien. Yo me encuentro demasiado bien. Estamos con un nuevo juego para el canal. Bueno, no un nuevo juego. Una nueva partida de Escapa del Asesino que ya lo hemos jugado. ¿Qué está Shanti conmigo? Está lastimada, igual que yo. Estamos aquí. ¿Cómo está, Shanti? Vale, chicos. Estoy súper bien y feliz de estar en este video. Ah, hoy día estamos huyendo de la Asesino que de verdad que está por acá. Creo que ya le dio a Pachoncito. No, yo sigo vivo. Y también le... Bueno, espero que disfrute esta aventura junto a... Es un nuevo personaje, creo, ¿no? Vamos, chicos. ¿Dónde estoy? Ahí está. Estamos en... Estuve en una casita. ¡Mírate! Esta casita tiene mi nombre. ¿En serio? Shanti Bella. Vamos a usar mi casita de Pachoncito. A ver... A ver... Ya estoy recuperado. Ya faltan dos minutos y así le escapamos, ¿eh? Por cierto, chicos, quiero mencionarles que Shanti ya tiene canal de YouTube y abajo en la descripción dejaré el enlace de su canal para que pasen a visitarlo. Le den un súper like, se suscriban y le dejen un súper gran comentario al canal de Shanti. Sí, chicos, de verdad, se los agradecería un montón de que puedan estar con nosotros en esta aventura. Pues ya, ya escapaste. Porque... Ah, no, quedan dos minutos. No, yo sigo vivo todavía. Ya escapaste. Miren la casita de Pachoncito. Yo estoy aquí, en la puerta. Yo estoy justo en la puerta. Creo que sí voy a poder hacerlo, ¿eh? Estoy justo en la puerta, no me ha visto para nada. Nada más estoy esperando a que termine el minuto. Estoy donde está un carro azul. Un carro azul. A ver... Cerca de la salida. Ah, mirenlo. Está echadito. Mientras allá están asesinando personitas, Pachoncito bien echado acá. Claro. Claro, sobreviviendo. Sobreviviendo. ¿Sale? ¡Ay, dale, vamos! Ya sobreviví. ¡Adiós! Claro. Oh, ¿qué es esto? Así cualquiera. Aspecto corrupto. Ve, estoy en tu casa. Bueno, en tu chocita. Miren, me están dando esto que no sé ni qué son. Son como navajas. No sé qué es eso. Seleccione uno. A ver. Estás bien. ¿Dónde está su casa? Me tocó un... La primicia. Y no sé qué es esto, pero me tocó la primicia. A ver. Oh, dije, chicos. Miren, Santi está con nosotros. Oh, genial. Hola. Vente a la chocita de... A la chocita de Pachoncito. A ver. Pachoncito. De Pach. Vamos a decir de Pach. Vente a la pachon... A la chocita. ¡Mírate a Spawn! ¡Qué lindo! Es dinosaurio. Oh, pero mírenlo. ¿Dónde están? Ahí están, ¿no? Oye, mírenlo. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Es un dinosaurio. Sí, este... Se me superó. En Blux... En Robile salió conmigo con su disfraz de... De dinosaurio de Santi. Está súper padre. Me ha gustado. Un like para Santi y su disfraz de dinosaurio. ¿Y por qué se está acostado? No sé. Vamos a darle. Vamos a darle, chicos. Vamos a comenzar con la siguiente partida. Por favor. Por favor. Tratemos... De sobrevivir. Sobreví. Ole, ole, ole. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, vamos a escoger. Vamos a escoger. Vamos a escoger. Oye, vamos a escoger. Ay, no. Ya no fue. Ya no podemos escoger. A ver. Oye, ya no está aquí para escoger. Ah, no. Sí, mira. Zona de skate. Esa zona ni sé. ¿Qué onda? A ver. Nunca la había visto. Es nueva, ¿no? Es nueva, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Santi? Sí. Si es cuidado, los matan. Si los matan, pidan ayuda. Ok, Santi. Ok, doki. Ok, doki. Veo que hay más cosas, ¿eh? A ver, ¿a quién le toca? Vamos. Soy súper chiquita. Acostado bien. Casi me ahogo. ¿Qué es eso? Oh, miren. ¿Qué es eso? Ahí va. Chicos, ya fue. Hasta aquí llega nuestro canal. Vamos a morir. Oh, wow. Esto me recuerda al stand de los besos. Está súper león. Vamos a ver. Voy a ver. Ahí estamos. Estoy como en un... No. Yo quería esconderme, pero la verdad quiero explorar. Quiero explorar el mapa para saber cómo está. La verdad es que está súper. Cuatro minutos, chicos. No encuentro nada. Tengo que abrir la puerta. Creo que se puede hacer parkour acá, ¿eh? A ver. A ver. ¿Dónde estoy? Estoy como en unos... Oh, ¿verdad, no? Ahí lo subamos. Ay, no, me caí. Creo que no soy buena en esto. A ver, vamos a buscar una... Correcto, chicos. Tú sí vuelves. A ver. ¿Ya me viste, Shanti? Bueno, yo estoy arriba. No hay llanta. No sé si puedo escapar, pero veo que... Estoy... Estoy como atrapando objetos. Y encontré una llanta, un cuchillo. Me imagino que debemos hacer eso, porque... Pero no veo al asesino. Ni yo. No veo ni siquiera que esté cerca. Me voy a mover, porque la verdad ni sé ni dónde voy. Y solo veo que eso es como un antro. Un laerito rojo. Las salidas abren tres minutos. Mira, hay una máquina de baile de pum. ¡Ah! ¡Shanti! ¡Viene detrás de mí, Shanti! ¡Auxilio! ¡Ah! Pero, ¿dónde están? Pero... Aguas, estoy en los baños. ¡Ayúdenme! Estoy en los baños. Estoy en los baños. Pero, ¿dónde son los baños? Que yo no encuentro salida por acá. Ah, mire, me dañe la puerta. ¡Oh, lala! ¡Hola, chica! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, Shanti! ¡Ayuda! ¡Ayuda, chicos! ¡Ayuda! Pero, no la encuentro. ¡Ay, ay, ay! Ya te vi, ya te vi. ¿Estás muriendo? No, no, no. Sigo, sigo, sigo con vida. ¿Dónde estás, Shanti? Acá estás tuyo. ¡Shanti! ¡Ahí viene! ¡Corre, Shanti, corre! ¡Ay, no! ¡Corre! ¡Corre! ¡A los baños! ¡A los baños! ¡Llegó! ¡Ya fue! ¡Este es el fin de la Shanti! ¡No! Tengo miedo, tengo miedo. ¡Ah! ¡Auxilio! Bueno, chicos, este es el final. Shanti acá se despide porque en nuestros últimos momentos estamos pidiendo ayuda y nadie viene a ayudarnos. Esperemos que nos salven. ¡Amiga! ¡Vente! ¡No, lo mataron! ¡No! Me da miedo, me da miedo salir, chicos. Me da miedo salir. A ver. Acá, mientras esperamos que Pachón nos rescarre. ¿A dónde estás, Shanti? Es que no te veo para nada. Es que este mapa no lo conozco. Estoy pidiendo ayuda. Estoy pidiendo ayuda. No te veo. Ayuda, por favor. Por favor, ayúdame. Ya te vi, ya te vi, ya te... ¡No! Ya iba por ti. Aquí estás. Sí. Se notaba. No, ya iba a llegar. Ya estaba llegando. A ver. Aquí estamos. Hemos conseguido una planta y un encendedor. ¿Puedes verme dónde estoy? ¿Puedes verme dónde estoy, Shanti? A ver, vamos a verlo. Sí. Estás mitad, no sé qué cosa. ¿Ve a tu cuerpo en una rendija? Yo creo que no me va a encontrar, ¿eh? Porque estoy en la mitad de las mitades. Bueno, se te ve todo el cuerpo. ¿Sí? Se te ve completito. No, no, pero, o sea, como estoy en las esquinas, no creo que me encuentre. Pero mira, está súper cerca. O no, o no, vamos a verlo. No sé. Estamos metidos en el cuerpo de Pachón ahorita mismo. Supuestamente él está aquí. Y no lo están viendo. Así que vamos a ver. Como tú eres, mis otros ojos, entonces. Falta un minuto, Shanti. Yo creo que sí la hago, ¿eh? Creo que sí la hago. ¿Pero dónde es la puerta? ¿Sabes dónde es la puerta? No, pero creo que tú me vas a ayudar. ¿Cómo? Sí, tampoco conozco. ¿Pero no puedes ver a los otros personajes? Están muriendo. A ver, vamos a ver. Ay, el dinosaurio está todavía vivo. Vale, vale, vale. Él ya va a la puerta. Corre, corre, Pachón, va a la puerta. Voy, 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 voy. Corre, 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 corre. ¡No! ¡Ayúdanos! ¡No! ¡Ah! Ya, ah, estaba a punto de conseguirlo. Bueno, chicos, ese fue el fin de Pachoncino. Ese fue el fin de Pachoncino. Demasiado padre. ¿Dónde estás? Estoy en las literas. ¿Dónde estás? Estoy en las literas. Pero ya no. Vale. Comercio. Ok, aceptar. Comerciemos, comerciemos. ¡Holi! ¿Qué deseas? A ver. ¿Qué te puedo dar? Un pochillo, ya. Ronda finalizada. Ay, no sé. No sé qué es. Prohibidas. A ver, ¿qué dice? A ver. Ya sabemos. Vemos ya, ya sabemos. Ya caíste. Vamos a ver. ¿Dónde elegimos ahora? Es que hay armas muy padres, ¿no? Mira, en esta. Esta dorada se ve padre. Me valen mil. Uh, me valen mil la que me... Vamos a buscar. ¿Qué dice acá? Asesino para Papa Ronnie. Papa Ronnie. Tiene una canción. Asesina. Especial y convierte a las víctimas en pico. No puede ser. Me recuerda a un juego. Digo, yo adoro. Me recuerda a un juego que se llama Dead by Dead Lie. ¿Y de qué se trata? Que es más o menos como escapa del asesino, pero obviamente que es de Steam. ¿Qué es más o menos como es así lo tenebroso? Se ve bueno. No he ido a este así lo tenebroso, pero a ver qué tal. ¿Ven qué? Yo estoy en cero y vamos a ver quién es el asesino. Pensé que te iba a tocar a ti. No. Chucky. No puede ser. Ya, vamos a ver. Chucky. Papá Chucky. Está chiquitito con Chucky. Pero vamos a ver cómo va. Andamos aquí, chicos. No sé. Una silla. ¿Eso lo puedo recoger? No, no lo puedo recoger. Esta es acá, sí. Ok. Vamos. Pues lo que sea de cada quien, yo ya encontré muchas cosas, ¿eh? Acabó de estar contando muchas cositas. Una botella de... ¡Eh, Chucky, papá! De Chucky, su hermana. Me da miedo. Me faltan tres cosas y ya tengo las diez. ¿Es en serio? ¿Tan rápido? Todas las encontré en un solo pasillo. Ah, bueno. ¿Qué así? ¿Quién no? Yo estoy huyendo. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver. Claro, ya te vi, Bache. Ya te vi, ya te vi, Bache. Hay que escapar, ¿eh? Porque está cañón. Ese Chucky, está cañón. Mira que hay una bajada. No sabía que había una bajada por acá. ¿Vamos a bajar? Vamos a bajar. Ahora por acá. ¿A dónde iríamos? No, te voy siguiendo. Voy detrás de ti. ¿Qué? ¿Y esos por qué se quedan quietos? Oye, mira. ¿Sabes dónde vamos a ir? No, no sé. ¿Sabes la salida? Ya tengo las diez cosas. Mira. A ver, acá hay una cosa. Acá hay más cosas, ¿eh? Acá hay otra, acá hay otra. Mira, Shanti, acá hay una. Listo. Hombre, damos las diez. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a salir. A ver, entremos acá. ¿Será? No, creo como que muy obvio. A menos que no tengo acá. Sí. No, pero no creo, ¿eh? No creo que voy a entrar. No creo. Ya, hay que quedarnos acá. Sí, será buena idea. Aquí estamos. Vale. Pero yo creo que la... Ayuda. Ayuda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, creo que no. Cerca no. Eres valiosa... Porque no la veo. ...para la misión. A ver, vamos a ponerle. Mira lo que le puse. ¡Malos! ¡No se ha dicho malos! No, nenas. Es que no te encontrábamos, pues. A ver. ¿Pero ya viste qué le puse? Mira. ¡Ay! Yo pensé que era... Me había asustado. Me voy a asustar. Dijo, no. Mucha gente va a morir acá. Así que mejor me voy. Yo creo que sí. Bueno, no sé. ¿Nos quedamos o salimos? Porque la estamos haciendo, ¿eh? Vamos. No sé. O le entramos o no. ¿Tú qué opinas? Bueno. En la vida hay que comer. No. En la vida que siempre... ¡Shanti, Shanti! ¡Ay, no! Tranquila, 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 tranquila. No nos aviso. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Espero. Espero, chicos. Puedo asomarme. Puedo asomarme a revisar. Ahí está. No, mejor. Mira. Ya me puedo asomar a revisar. Justo cuando estés cerca y veo que entra, te digo para que salgamos rápido. ¿Vale? ¿Vale? No te vayas. Por favor. No, 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 no. Mira. Justo cuando vea que se acerca por aquí, te digo que sales y sales, porque tiene que esperarse para atacarnos. Entonces, cuando sienta que se mete... Vale. Cuando sienta que se mete, nos salimos. Sí, uy. Ok, ok, sí. Falta un minuto. Vale. Sí, 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 la hacemos, sí, la hacemos, sí, la hacemos. Estoy aquí fijándome. Ay, no, está matando ahí afuera. Se escucha que está matando. Shanti, Shanti. Ay, no. Cuidado. No, 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 tranquila, tranquila, tranquila. Ay, yo me muero. Tranquila, tranquila, Shanti. Tranquila. Preparada, eh, para correr. Preparada, preparada. Chicos, por favor, en este último momento voy a morir acá. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. Vamos, si se puede. No, por favor. Agua, Shanti. Oh. Tranquila, Shanti. Tranquila. Ya fue, ya fue, ya fue. Vamos, chicos, ni se puede. Sí, ya viste que lo fue. Ya lo atrapó, 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 atrapó. No lo voy a, no lo puedo ayudar. Se fue, se fue, ya se fue. Pasó nada más, pasó y se fue. Está por ahí, está por ahí. ¿Lista, lista, lista? Está ahí. ¿Salimos o esperamos? Está ahí. ¿Salimos o esperamos? Esperamos, está por ahí. ¿Sí? A ver, vamos a esperar. ¿Dónde es la salida? ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Corre, Shanti! ¡Corre, Shanti, corre, 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 corre! ¡Está cerca, está cerca! ¡Oh! ¡Ea! ¡Lo logramos! Pero qué bueno. Si juntamos las 10 cositas. Está súper. Esto sí que fue emocionante. Está súper, está súper. Lo hemos conseguido. Bueno, a ver. Pues no lo entiendo a esto. Sentí miedo total. Vaya, esto estuvo bien, estuvo bien. Nos fue, nos fue bien, la verdad. Nos fue bien, ¿eh? Eso. Vamos por otra ronda, ¿no? Estuvo buena esta ronda, estuvo buena esta ronda. Súper. Súper. Estuvo bueno. La verdad que estuvo, este, impactante, ¿eh? Te dije, Shanti, que no. Y, ¿sabes qué? Lo bueno es que no, no, no supo dónde estábamos. O sea, nadie supo dónde estábamos. Hasta podríamos ocuparla en la segunda vez. Sí, pero a ver dónde nos toca. Eso sí. Mientras tanto, estamos frente a esta fogata gigante porque está súper gigante. Ah, sí es cierto. Oye, ahí está cocinándose, Shanti. Oye, Shanti, es nivel 19, ¿eh? Hay uno que es nivel 23. ¿Shanti? ¿Eres nivel 23? Vaya. ¿Qué? No, ¿qué pasó? Eso sí que es de Gangster, ¿eh? Creo que es algo que no te conté de mi historia pasada. Eso sí es de Gangster. ¡Oh! No reconozco dónde estamos. Aléjate, Shanti, aléjate. Uy. Bien. Uy, chicos. Le tocó ser la mala a Shanti, chicos. Entonces, pues, pues bueno, ya le... No nos lo acariciaré. Ya le tenía que tocar. Nosotros vamos a seguir escapando. Vamos a tratar de sobrevivir. Pero Shanti, este... Ahí está. Somos un galleto. Miren. Estamos... Miren mi espada. Es súper rosadita. Ahí viene este. A ver. Vamos, yo creo que sí la... Sí lo conseguimos, ¿eh? ¿Qué pasó, Shanti? Pero... Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo... Yo... ¿Qué? Bueno, al parecer me trasladé a otro mundo. Donde estoy muerta. Y... Y nada. Qué raro. Qué raro. F por eso. F por eso. No. Todos diciendo F. Única... Oportunidad. Eso fue una partida. Todos diciendo F y... Una partida. Una partida muy rápida. Voy a poner acá. Este... Me morí. Me morí. Me morí. ¿Petiza? Claro que no. Claro que... Estuvo bueno esta partida. La verdad estuvo muy divertido, chicos. Y pues bueno, vamos a intentarlo. Difamación, chicos. Víjame. A ver. A ver qué es la... Ciega pantanosa. Noches colores. A ver esta. A ver el laboratorio. Yo soy un ángel. Dios mío. Oye, hay uno que tiene nivel 66, ¿eh? Wow, ¿es este de acá? Sí. ¿Qué pasó? Es que... Soy tan buena. Mira a quién le tocó. Mira a quién le tocó, Santi. Este, ya. Que no puedo matar. ¿A quién? De verdad que no sale. A Santi, ya. ¿Quién le tocó? Ok, ya fue. Moriremos por acá. Esto va a estar muy difícil, ¿eh? Bueno, chicos. Aquí estamos. Viendo. Escondernos mejor. ¡No! A ver. Creí que me había atrapado. No sé dónde ocultarnos, la verdad. Pero creo que Santi va a ir por mí, ¿eh? Me da miedo, me da miedo. Voy a bajar, voy a bajar. Chicos, estamos acá. Este es nuestro último momento. Este es nuestro último momento, chicos. Este es nuestro último momento. Así que hay que pensar. De repente nos morimos todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me atacó. Me atacó. Me atacó. ¿Dónde estás? Estoy abajo, en la parte de abajo. Vamos en busca de Pachón. Pero... Ya me recuperé. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Yo me voy. ¡Auxilio! ¡No! ¿Dónde estás? ¿Horiste? Sí, me dio, me dio, me dio. Todavía tengo tiempo. Tengo vida. Estoy en una caja como encerrado. ¡No! ¡Uy! ¡Huyamos! ¡No! ¡Caí! ¡No puede ser! Estoy en una parte de arriba. Creo que sí me vas a ver, Shanti. Es que quiero ayudar al que está allá, pero me da miedo. Quiero ayudarlo. Pero me da mellito. Está allá abajo, está allá abajo. No, no, no puedo ayudarlo. Está abajo, está abajo. Creo que sí me ves, Shanti. Estoy como en una... Es un cuarto que te metes. Y ahí te quedas. Pues como que yo ya estoy muerta. ¿Ya? ¡Ayúdenme! ¿Dónde estás, Shanti? A ver. Estoy acá pidiendo ayuda. Es que me salen tres. Ya, soy uno de esos tres. Voy a arriesgarme. Voy a arriesgarme a ayudarte. A ver. Por favor. Listo, Shanti, corre. ¡Vamos! Acá, mira. Aquí, aquí. Métete acá. Métete acá. ¡Vamos! ¡Shanti! ¡No! ¡No! No. Estuvo bueno. Pero bueno. Bueno, chicos. El dinosaurio nos mató. La verdad que sí. Es cruel. Es cruel. La verdad que sí. Que sí estuvo muy padre. Yo dejaré hasta aquí este capítulo. Bueno, este videíto de hoy de... Escapa del asesino que estuvo muy divertido. Van a ver más partidas, por supuesto que sí, con Shanti. Les recuerdo nuevamente que se suscriban a su canal. Lo visiten, le dejen un súper comentario. Y yo me despido. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Boo! Ahí está Shanti. Por ahí está. No sé dónde está. ¡Boo! Aquí.